Los periodistas tienen que voltear a ver a sus lectores. La mayoría de los periodistas escriben para la fuente que entrevistan. En este caso, la mayoría de la información que se publica en nuestros diarios es grilla, no política, o espectáculos, deportes y nota roja. Aquel periodista que es capaz de utilizar a la ciencia como una buena fuente de información para complementar sus reportajes, sus notas, o sus escritos en general, es un periodista que tiene una ventaja respecto a los otros. El hecho de que los periodistas se acerquen a la ciencia es fundamental porque es una excelente herramienta de información. Y además aborda prácticamente todos los tópicos de la vida de la humanidad, tanto en las áreas de ciencias sociales, humanidades, como las ciencias exactas. Los periodistas debemos aprender a utilizar estas herramientas en nuestro quehacer cotidiano. Por otro lado, es muy importante que se acerquen a la ciencia porque es parte de la cultura, o viceversa, la cultura también se produce con la ciencia. Lo que deben hacer los periodistas para acercarse a la ciencia es conocer cómo se produce la ciencia, es decir, cómo los científicos hacen su trabajo y cómo lo dan a conocer. Esto es muy importante porque mucho antes de que existieran los periodistas, los científicos se comunicaban entre sí con cartas, con correspondencia, y después se dieron cuenta de la necesidad en el siglo XVII de crear publicaciones, mediante las cuales se comunicaban entre científicos de distintos países. Gracias a eso surgieron las revistas, lo que ahora son las revistas científicas. Es importante que los periodistas acudamos a estas revistas científicas, las revisemos de manera cotidiana, y aunque la información es muy especializada, con el paso del tiempo vamos a ir aprendiendo a utilizar estos resultados científicos. La otra vía es incrementar su cultura científica propia. Ya no podemos quedar al margen, no podemos quedar ajenos a todos estos avances científicos y tecnológicos, y lo vivimos día a día. México es la receta perfecta para los desastres naturales, huracanes, sismos, volcanes, y si a eso le sumamos a los políticos mexicanos, en realidad somos la zona cero del desastre natural y no natural. Es importante que los periodistas entendamos estos fenómenos naturales, pero además que sepamos cuáles son las implicaciones de los grandes adelantos tecnológicos. Lo importante sería que nosotros como periodistas utilizáramos a la ciencia como una fuente importante y cotidiana de información para todos los campos y todas las fuentes informativas, y mostrarle a la sociedad la importancia de estos sectores. El otro gran reto es hacerlo mejor, quitarnos ese gran lastre que significa el ir detrás de la agenda que nos imponen las esferas gubernamentales, las dependencias, las empresas, y dedicarnos a abordar los temas que realmente afectan a la sociedad. Que nuestro actor principal, nuestro personaje principal de nuestra información sea la sociedad, la gente que vive y que padece los problemas cotidianos, la gente que enfrenta problemas de salud con un sistema de salud infame que tenemos, abordar esos temas que están ahí, que son parte de la vida cotidiana de la gente, y que no estamos haciendo. Debemos de crear un periodismo más profesional, un periodismo basado en información fidedigna, un periodismo que utilice la ciencia y la tecnología, un periodismo más analítico, un periodismo más profundo que investigue, y que aborde los problemas que afectan a nuestra sociedad, a la cual le debemos esta hermosa y complicada profesión. Gracias. Gracias.